hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo si bien la mayoría de nosotros sabemos cómo guardar un efecto o un filtro en instagram es posible que no puedas encontrar los efectos guardados en la aplicación por lo tanto en este vídeo vamos a ver dónde está dónde están los efectos guardados en la galería de efectos de instagram y lo vamos a ver muy rápidamente vamos a entrar a nuestra aplicación de instagram vale y una vez que estamos dentro de ella pues nos iremos a nuestra al icono este de aquí que aparece en la esquina superior izquierda donde pone tu historia y aquí aparecerán pues bueno aparecerán los efectos que tenemos guardados y los que no vale si te fijas cuando hemos hecho clic en un efecto aparece el nombre del efecto y el nombre de la persona que lo ha creado o de la empresa que lo ha creado entonces vamos a hacer un clic sobre este banner y si te fijas se nos abrirá un menú por lo tanto vamos a hacer un poco de scroll y veremos que aquí tenemos una opción llamada explorar galería de efectos si hacemos un clic en esta galería aparecerán todos los efectos que tiene disponible instagram en la galería así de sencillo es poder encontrar dónde está la galería de efectos de instagram espero que este vídeo te haya resultado útil y si es así te invito a que me dejes tu like suscribirte a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo